nuevamente que iniciamos otro vídeo otro vídeo entró por san salvador san salvador city aquí recorriendo ahora nuevamente lo que es la zona rosa la fecha que hice este vídeo es el día sábado 2 de 2 de abril del año 2022 mostrando esta espectacular vista de las de la colonia san benito aquí el edificio torre insignia allá al fondo cuando lo dirigimos ahorita el edificio que está en construcción torre humana torre humana es un edificio médico contará con clínicas creo que tal vez parte será un hospital también ahorita está en construcción ya casi está en la parte de finalizarla aquí como pueden ver ahí nos vamos acercando poco a poco y mostrarles la espectacular vista que se ve desde lo alto de la ciudad aunque el clima y se mira bien un poco malo la la calidad del aire porque se mira bastante humedad en el ambiente y aquí como pueden ver así van los avances ya están construyendo otro nivel del edificio y aquí nos dirigimos hacia el edificio plaza presidente que a continuación se los mostramos un edificio que está ya casi finalizada ya su construcción sólo unas quizás un dos o tres por ciento le falta que lo terminen de construir como pueden ver sólo una parte del vidrio que la parte de arriba es lo que falta que termine eso es lo bonito de tener un drone que nos da una espectacular vista una hermosa vista de la ciudad desde lo alto aquí andamos recorriendo la bella ciudad de san salvador en esta ocasión la colonia san benito y al fondo se logra ver el hotel preciso era tan presidente y ahí está una piscina no hay uno que es para todos los que se hospedan en el hotel y vean aquí una hermosa vista de cómo se ve sobrevolando el techo del de plaza presidente y aquí en la colonia san benito y aquí un complejo de edificios que se ven que se ven bien bonito desde lo alto ya sea también en tierra o así como en esta ocasión que estaba mostrándose los desde los desde lo alto de aquí de la vista que nos da nuestro pequeñito drone para los que preguntan qué tipo de drone usamos hay las disculpas ahí que necesitaba calibrar ahí el light y m u de la del droga y la y el y la brújula pero ya corregimos todo ese todo esos detalles bueno como éste le está diciendo anteriormente con lo que preguntan que el drone uso usamos el drone dji mini 2 es un drone pequeño pero con una hermosa y potente cámara y un alcance de 10 kilómetros y 500 metros hacia hacia arriba y bien esta hermosa vista que lo vamos alejando poco a poco para mostrarse la y de aquí sacamos la miniatura de este vídeo como pueden ver bueno si te gusta el vídeo pues házmelo saber dándole me gusta comparte el vídeo en sus redes sociales regálame ese like ya que eso nos ayuda a que youtube nos recomiende y podremos seguir y más personas conozcan de nuestro contenido la meta para para este mes de para el próximo mes es tener 20 mil suscriptores primero dios lo vamos a lograr con la ayuda de todos ustedes sé que se logrará y aquí seguimos vean siempre recorriendo la colonia san benito la zona conocida como la zona rosa aquí no es aquí no es tanto de que hay como otros países que hay más libertad que aquí más que todo es esto oficinas hoteles si hay unas discotecas cosas así hay centros comerciales todo esto que está aquí es nuevo todos los edificios que ven actualmente son nuevos y aquí el hotel barceló y allá al fondo el edificio millenium plaza el edificio más alto el salvador y vean cómo se ve una bonita toma de él de la ciudad aquí seguimos y no paramos siempre recorriendo la ciudad de san salvador con nuestro drone recorriendo los lugares que no podemos acceder cuando andamos a bordo de la bicicleta más que kilos aquí lo recorremos con el drone y aquí los los edificios son estos edificios son habitacionales son los el nombre el primero se llama torre este a listón 115 el de en medio casa 5 y el último casa 159 edificios que hace poco han sido construidos y aquí el hotel barceló que antes se llamaba hotel hilton price día en su tiempo este hotel fue el edificio más alto de la gran zona rosa y ahora bueno como pueden ver hay edificios más altos hay las disculpas por el ruido del ambiente pero cuando grabé este este audio estaba haciendo estaba lloviendo y aquí cambiamos de toma vean una hermosa espectacular vista nuevamente de los edificios pero de otro lugar y aquí aquí el día ya es el día domingo 3 de abril del año 2022 vean cómo se ve una espectacular vista nuevamente del edificio pero es desde otro ángulo bueno como tenido también apóyame con tu like también a regálame ese este apóyame también viendo la publicidad ya que eso nos ayuda a generar mucho a generar ingresos y por ende recibir un pago por hacer nuestros vídeos aquí nuevamente el edificio plaza presidente pero desde otra vista aquí se logra ver parte del del chulón de san benito y los arreglos que están que están haciendo ahí que vamos a ver si esta próxima semana hacemos un vídeo mostrándole cómo se ve y aquí la parte que no le mostré anteriormente pero si se lo vamos a mostrar bien dónde están estos edificios y desgraciadamente no sé los nombres sólo de uno que se llama torre torre premier que hace poco fue construido el año el año antepasado aquí seguimos no paramos vean al fondo se ve puertas del alma torre el pedregal y la zona de la y la zona de los centros comerciales de aquí de la de antiguo cucatlán y aquí en la calle el pedregal nombre de calle la avenida del espino este edificio este vídeo lo van a ver más completo en estos días porque tengo otros vídeos que subir todavía ahí verán como todo el recorrido que hicimos y aquí cambiamos ahorita de toma siempre mostrándole esta espectacular vista vean sobrevolando lo que es la zona de la colonia san benito aquí se logra ver desde lo alto los edificios las las casas por el momento hace poco me preguntaban si no grabó las construcciones de casa pueden ahorita por el momento en san salvador no hay ninguna construcción de casa sólo de edificios que están en diferentes lugares desde han empezado nuevas construcciones pero casa ahorita sólo están afuera desde la ciudad más que todo en la zona del en la zona occidental donde están construyendo bastantes casas residenciales centros comerciales todo esto que antes se llamaba finca el espino ahora son unas unas residenciales para las personas con dinero y allá se logra ver parte del parque del bicentenario y aquí estamos por el parque bicentenario vean cómo se ve una espectacular vista nos dirigimos hacia los edificios el vídeo de chocolate al estudio llamados 23 edificios que se ven café y este es una un campo de golf que hay ubicado sobre el sobre la colonia escalón y en la calle en la avenida jerusalén pero que no me moleste mucho la lluvia que se escucha y que nos dirigimos poco a poco hacia estos edificios para mostrárselo bien una hermosa toma de aquí desde esta zona de la colonia escalón y hay otro edificio que se ve al fondo es la primera vez que lo veo y se mira que ya tiene sus años pero nunca lo había visualizado ya que cuando he pasado sólo me he metido por la por otro lugar aquí nos vamos acercando poco a poco haciendo una otra vista de aquí del edificio vean cómo se ve una hermosa vista del edificio de chocolate son conocidos por el color que tiene y aquí se logra ver los otros edificios también ya casi finalizando este vídeo esperando que sea desagrado sea así pues házmelo saber dándole me gusta compartiendo el vídeo de sus redes sociales y si es primera vez que ves un vídeo de los millos suscribirte al canal y cuando lo hagas no olvide tocar la campanita de notificaciones para hacer uno lo primero en vernos en ver nuestros vídeos subimos un vídeo al día ya sea en dron o a bordo de la bicicleta con nuestra cámara gopro y también te pido que nos apoyen viendo la publicidad ya que eso nos ayuda a generar ingresos bueno vamos a ya casi finalizando lo aquí recorriendo parte de la colonia escalón como les digo anteriormente este vídeo se viene más completo más adelante un vídeo de un vídeo como de él de 18 minutos recorriendo buena parte de la zona alta de san salvador y aquí otra espectacular vista de mostrándole aquí los los edificios ahí se cortó porque le hemos acortado esta parte de acá bueno hoy sí gracias por este vídeo suscribirte al canal si el vídeo te gustó no olvides darle me gusta compartir el vídeo en sus redes sociales somos conociendo el salvador 503 aquí ahora llevándole esta espectacular vista de las ciudades de la colonia san benito y la colonia escalón una comparativa de las dos son de las dos mejores zonas de san salvador nos despedimos como siempre les digo que sea hasta el próximo vídeo vean estas son las hermosas casas de aquí de la colonia escalón antes de despedir el vídeo vamos a mostrarle también este estos edificios que están acá bueno y si hasta aquí llegamos será hasta el próximo vídeo muchísimas gracias saludos y ven